Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Contra ofensiva de Ucrania en el sur, Kiev anunció que retomó cuatro pueblos y destruyó los puentes más importantes. El presidente Zelensky advirtió a los soldados rusos que deben irse a su casa si quieren sobrevivir. Reportes indican que tropas ucranianas lograron quebrar las líneas invasoras. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Tropas rusas y ucranianas libraban el martes intensos combates en la región meridional de Kherson en medio de la contraofensiva de Kiev para recuperar zonas ocupadas por Moscú, indicó la presidencia del país. Durante todo el día y toda la noche se produjeron potentes explosiones en la región de Kherson. Se están produciendo intensos combates en casi todo el territorio de la región, dijo la presidencia ucraniana en su informe matutino. Las fuerzas armadas ucranianas lanzaron acciones ofensivas en varias direcciones, agregó. Según este informe, sus fuerzas destruyeron cierto número de depósito de municiones y todos los grandes puentes que permiten a los vehículos atravesar el río de Níper. Ubicada a orillas del Mar Negro, la mayoría de la región de Kherson y su capital homónima fueron capturadas al principio del conflicto por las tropas rusas que avanzaron desde la vecina península de Crimea, anexada por Moscú en 2014. Fuentes del ejército aseguraron que retomaron al menos cuatro poblaciones que estaban ocupadas por tropas de Putin y continúan quebrando las líneas rusas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿De qué se trata entonces ese nuevo orden mundial? ¿Qué papel quiere jugar Rusia y qué papel quiere jugar el presidente Putin en ese nuevo escenario? Lo cierto es que por el momento parece que la estrategia de Rusia está ganando terreno poco a poco. ¿En qué sentido? ¿Han conquistado buena parte del este de Ucrania? ¿Han proclamado o ayudado a proclamar la independencia de dos repúblicas populares, Donetsk y Lugansk? Europa prácticamente está en jaque a nivel energético por el suministro de gas y eso que el invierno todavía no ha comenzado en el viejo continente. Y el mundo también está al borde de una hambruna gracias a las sanciones internacionales que pesan sobre la economía rusa, lo que no permite que el resto de los países puedan comprar fertilizantes rusos. ¿Eso entonces qué provoca? Pues que vaya a haber en unos pocos meses unas malas cosechas y ni qué decir pues del bloqueo que tiene Rusia a las exportaciones de granos y de cereales ucranianos y de los puertos en el Mar Negro. El mundo entero se está viendo afectado por este conflicto y por una u otra manera. ¿Está el presidente Putin entonces logrando poner al mundo de rodillas a estas declaraciones de intentar conformar todo este nuevo orden mundial? Por supuesto. Saludando a Layos Zasdi en la ciudad de San Juan en Puerto Rico y haciéndole la primera pregunta como punto de partida para conocer posiciones de los invitados. Layos, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros y ¿le parece a usted entonces que la estrategia del presidente Putin está dando frutos? ¿Poco a poco está consiguiendo esa ruptura de un orden mundial como lo ha llamado él? Bueno, hay una situación ciertamente de guerra, de conflicto que iniciándose en Ucrania tiene, como ustedes pues están mencionando, unas consecuencias a nivel global, ¿no? La subida de los precios de los alimentos, la carestía de los granos, por ejemplo, ucranianos y también rusos, el tema de la subida de los precios de la energía, etc. Pero yo diría que en todo caso hay una reafirmación, por un lado, el lado geopolítico. Estados Unidos está logrando, de momento, el que haya una mayor colaboración euroatlántica en cuanto a la alianza atlántica ha aumentado de número, Suecia, Finlandia, hasta los suizos. La opinión pública está interesada en colaborar más con la OTAN. La Unión Europea ha adoptado un frente común, estrechas relaciones con Estados Unidos, Grupo de los Siete, Australia, Japón, por ejemplo, en el Pacífico, Corea del Sur. Así que, por un lado, en el lado geopolítico, creo que es un desastre hasta cierto punto para Rusia estratégico en lo militar. En lo militar puramente están empantanados los rusos en Ucrania. El plan de Rusia era rápidamente ganar en pocos días y mientras más se alargue esta guerra, militarmente le va a ir peor a Rusia, porque una cosa es que Rusia esté cobrando más o ganando más dinero por la subida de los precios del petróleo y el gas y le está vendiendo mucho a la China, mucho a la India, menos obviamente a Europa. Pero otra cosa es la condición de las fuerzas militares. Se están quedando sin equipo militar moderno, se están quedando sin tropas también. Tendrían que hacer una leva masiva que al parecer no han querido hacer porque no lo declaran como una guerra formal, los rusos. Entonces, a eso pues se estrechan los lazos de Rusia y de China, se estrechan los lazos de Rusia e Irán. O sea, yo diría que por un lado hay una nueva bipolaridad geopolítica. Occidente por un lado y lo que llamaría el bloque euroasiático continental. Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Siria y claro, pues la India es digamos que neutral, pero se entiende pues con Rusia también. Así que tenemos esa división del mundo que es reafirmar unas fisuras que ya existían, pero que se hacen más prominentes por esta guerra. Claro, Lajos. Le doy ahora la palabra a Iván en la ciudad de Tartu, en Estonia. Punto de partida, Iván. Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Le parece a usted que esta estrategia está poco a poco ganando terreno? Ese intento de esa ruptura a nivel mundial que está provocando este conflicto en Ucrania se está logrando. Sí, en efecto. Pienso que la guerra en Ucrania es la estrategia de Putin, una nueva invasión a Ucrania. Por el momento depende de quebrantar la voluntad del lado occidental, de la coalición occidental en su apoyo a Ucrania. Y lo está haciendo de diversas maneras, como restringiendo el acceso a energía, restringiendo el acceso mundial a granos y fertilizantes, tanto de Rusia como de Ucrania, intentando encontrar todas las fisuras posibles para resquebrajar la coalición occidental. Por el momento, en efecto, la coalición occidental se mantiene unida y han logrado superar muchos de los obstáculos que anteriormente tuvieron en cooperar a respecto de Ucrania y a respecto de Rusia. Pero Putin piensa, o por lo menos podemos deducir, que él está contando con que el tiempo está de su lado. No obstante, como Lario mencionó, militarmente la situación es más compleja que ellos. Por el momento es una guerra en la que ambos lados intentan lanzar al oponente y derrotarlo, desquebrajando la voluntad de luchar y desquebrajando su capacidad de seguir luchando con el mismo ritmo. No obstante, la lucha en el terreno, según cambia y se transforma, puede también cambiar los objetivos políticos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.